¡Hey amigos! En este video les traigo a Taz como presentador en su versión de Español España. Su primera interacción es al escoger personaje. ¡Venga a escoger personaje! Este es el diálogo antes de iniciar la partida. ¡Empezar! Aquí tenemos tres puntos para el equipo rojo. ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! Tres puntos para el equipo azul. Aquí cuando ganamos... ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Lo siento! ¡Volver a jugar! Como en los demás paquetes, aquí no cambia la voz de revancha. ¡Venga a escoger personaje! Y aquí está el diálogo cuando perdemos. ¿Qué piensan? ¿Les gusta esta voz? ¡Otra victoria para Carly! ¡Y el público se vuelve! ¡Esto fue todo por el video. No olviden dar like y suscribirse para que no se pierdan el próximo presentador. Si quieren alguno en específico, déjenmelo en los comentarios. Yo me despido. Adiós. ¡Venga a escoger personaje!